¡Hola gente! Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Ya sabes que antes de empezar con el video, te tienes que suscribir al canal, activar esa campana y apoyarme en la tienda de Fortnite con el código BYPATRACOXD. Chicos, no se sepan, pero el torneo que se va a organizar el lunes 22 de abril, pues ya saben que para participar tienen que apoyarme como creador. Y más aparte, pues estar suscrito al canal simplemente y mandarme un screenshot a mi Instagram, el cual es PATRACOXD. El link del Discord estará abajo en la descripción. Chicos, hoy les voy a mostrar la nueva tienda de este 17 de abril del 2019. Como saben, ayer 16 de abril, pues salió en la tienda el pollo, el defensor sabroso, la líder del equipo panda y pues todo esto de acá. Pero, después del parche, pues han metido en la skin supersónico la prueba de errores y más aparte han metido estos dos camuflajes, el cual se llama combate aéreo y el otro negro sigiloso. No sé qué opinen de esta skin, sinceramente a mí me gusta bastante. Yo creo que el mejor de los estilos, si es que no es el primero, me gusta también este. Así que pues déjenme su opinión en los comentarios sobre esta skin, sobre los gestos que están por acá y sobre esta nueva charrela. Así que pues bueno chicos, esto ha sido un poco de todo. Muchísimas gracias a Adrián por haberme regalado este pedazo de gesto. Y pues nada bros, pues nada, nada, nada. Pues nada, yo por aquí me despido. Les recuerdo que me pueden regalar cualquier cosa de la tienda, esto no es obligatorio. Discord en el link de la descripción. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.